3, 2, 1 Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet y es momento de hablar acerca de qué requieren las empresas en este momento qué valoran, qué competencias valoran y estamos contigo Cubas, gerente general de CL Selection una empresa que está en el negocio de los headhunters de ubicar los requerimientos de las empresas justamente evaluando al personal requerido ¿Qué tal Diego? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme Gracias, cuéntanos brevemente por favor lo que hace la empresa en estos momentos A ver, CL Selection es una compañía de headhunting que hace busques ejecutivos de gerencia media puestos especializados y puestos de entrada con alto potencial normalmente el hunting nace para buscar ejecutivos de alta dirección hace más o menos como 30 años atrás y hoy en día también se hace búsqueda de ejecutivos pero para gerencias medias, puestos medios buscando los futuros líderes con más proyección ¿Y en estos momentos qué es lo que más demanda el mercado? A ver, para responder tu pregunta analizamos el mercado laboral el mercado peruano ha crecido muchísimo por un tema de inversión extranjera directa ha crecido muchísimo por inversión minera ha crecido muchísimo también por la concesión del Estado a empresas privadas y las demás compañías peruanas se han expandido regionalmente han crecido muchísimo eso quiere decir que todos los sectores han crecido y con ese crecimiento han crecido también los puestos de empleo Si me preguntas específicamente cuáles son esas posiciones que han crecido o cuáles son niveles que han crecido más son la alta dirección o sea, hay más posiciones de gerentes, generales, directorios, vicepresidentes una línea si una compañía tenía un gerente general y un gerente abajo ahora tiene un gerente general o un presidente, un vicepresidente, un director una gerencia entonces todas las líneas han crecido las gerencias medias y los puestos operativos también Perfecto Ahora, ¿y las competencias? ¿Qué es lo que demandan en términos de competencias para llegar a los puestos altos? Edad Recuerdo que en un tiempo había toda una discusión respecto al tema de la edad la edad promedio que se demanda por puesto y las competencias Sí, de hecho el mercado promedio ha cambiado muchísimo y ha madurado las personas de mayor edad también son requeridas por un tema de que tienen más experiencia y han pasado por diferentes crisis económicas en el Perú y tienen una experiencia muy rica Por otro lado, la generación I que han nacido a partir del 80 hacia adelante son personas que tienen un perfil diferente un perfil más emprendedor un perfil más dinámico pero también son menos leales Se cambian más rápido de trabajo Se cambian más rápido de trabajo, efectivamente Si encuentran una mejor oportunidad no la piensan mucho o sea, existe menos lealtad, por un lado Sin embargo, son personas que también tienen una visión de vida diferente o sea, tienen un balance entre vida de trabajo y vida laboral Entonces pueden trabajar en su casa y agregar valor a la compañía sin tener la necesidad de estar sentado en una oficina Perfecto Muy bien, ahora en cuanto a requerimiento de capacitación ¿Qué es lo que cada vez se pone más exigente en el mercado? No solo basta con un MBA también tener un doctorado ¿Qué exactamente se pide? De hecho, las compañías hoy en día están capacitando mucho en términos de competencias de liderazgo Competencias como, por ejemplo impacto e influencia que es la capacidad que una persona tiene para influenciar a otras indirectamente si te reportan o no en una compañía O sea, es muy fácil de repente influenciar a las personas que te reportan directamente si fueron tus subordinados o tus colaboradores pero es más difícil impactar a tu jefe o a tus pares, por ejemplo Entonces, es una competencia que hoy en día se capacita mucho el impacto e influencia Otra es la innovación Las compañías hoy en día innovan muchísimo Tienen que innovar no solamente en productos porque hay compañías que tienen los productos ya enlatados no puedes innovar mucho de productos pero puedes innovar en el proceso en la comunicación Entonces, también es una competencia que se capacita hoy en día muchísimo Otra competencia es el tema de adaptabilidad al cambio Los modelos de negocio los modelos comerciales los procesos la implementación de sistemas digamos, son cosas todos los días Una persona que es muy real hacia el cambio y no está capacitada en eso o no tiene esa orientación probablemente ante un cambio digamos, no crezca conjuntamente con ese movimiento Entonces, las compañías hoy en día están capacitando más en competencias que en la parte técnica Por ejemplo, los MBAs hoy en día tienen una parte la parte técnica la parte de conocimiento pero también tienen una parte de competencias personales El MBA tiene un rol de egresar líderes más que personas que tengan experiencia o conocimientos de la parte financiera de marketing o de operaciones Liderazgo Liderazgo, efectivamente egresar líderes Ahora, pasando a otro tema al tema de los técnicos también se dice que en Perú se demanda mucho de esto y no se tiene mucho y que muchas veces las compañías se quitan técnicos Efectivamente Y eso ocurre porque acá tampoco hay mucha formación ¿no es cierto? No se capacita a pesar de que a gritos lo dice la Sociedad de Industrias lo dicen muchos gremios se hace poco por eso Sí, sí De hecho, para los próximos cinco años solamente el sector minero se van a requerir entre 50.000 y 80.000 puestos de empleo de profesionales y técnicos ¿no? Lo que se tiene que hacer es que el rol del Estado conjuntamente con estos gremios tienen que identificar cuáles son los sectores que van a crecer ¿no? más en los próximos cinco años La demanda La demanda, efectivamente identificar la demanda planear la demanda y conjuntamente con estas instituciones desarrollar a futuros técnicos para ese movimiento ¿no? Entonces ¿cuáles serían esas carreras o especialidades que uno tiene que formar para a futuro tener satisfacer esa demanda? A ver, si lo hablamos en la parte profesional ¿no? Todo lo que está relacionado al sector minero ¿no? Geólogos ingenieros mineros ingenieros civiles ingenieros mecánicos especialistas en tuberías por ejemplo ¿no? Instrumentistas muchos abogados también en relaciones comunitarios toda la parte profesional y en la parte técnica todo lo que está relacionado a la operación minera también ¿no? Este de hecho inclusive los montacarguistas las personas que manejan los camiones de minería ¿no? Son personas muy escasas en el Perú son personas que cuando uno quiere reclutar a estas personas las tiene que hablar de otras mineras por ejemplo ¿no? Ya Y en términos de remuneraciones ¿cómo va el tema? El mercado peruano se ha incrementado notablemente en los últimos 5 años o sea es decir si una persona ganaba hace 2, 3 años X hoy en día gana 2X gana el doble ¿no? Lo vemos en todos los sectores no solamente en el sector minero que ha crecido muchísimo lo que ha pasado es que el sector minero inició pagando más ¿no? Este y hoy en día todos los sectores que están alrededor también han incrementado salarios ¿no? para que digamos para estar este porque se han beneficiado el crecimiento se han beneficiado todos entonces hoy en día digamos el salario peruano está en el tercer lugar después de Brasil y Chile Interesante o sea que eso está muy bien ¿y en términos de lo que son los técnicos a nivel técnico? También muchísimo ¿no? De hecho yo a veces visito muchas mineras porque son nuestros clientes y a veces solamente conversando con las personas digamos los operarios ganan hay muchas personas que han estudiado una profesión son abogados son médicos que trabajan en la parte digamos operativa ¿no? ¿por qué? porque digamos los suelos han incrementado muchísimo ¿no? Entonces si uno compara cuánto va un técnico en un sector pesquero o industria pesada en Lima y lo compara con la minería ¿no? como tal de hecho el suelo de minería es mucho más alto en ese sector es decir un médico en lugar de estar en un hospital o en la seguridad social versus estar en una minería así es ¿no es cierto? hay muchos médicos y abogados que están en minería y en puestos técnicos en puestos operativos y ganan mucho más porque además se han abierto maestrías para médicos y ahora con toda la legislación también la minera igual tiene que pagar las utilidades a las personas que estén o no encuentran contratas así es entonces normalmente el que trabaja en minería recibe adicionalmente los 18 hasta 18 soles de utilidades si es que la minera tiene utilidades ¿no? pero es como si tú ganaras de repente 2.5 veces más de lo que normalmente ganas ahí lo único es que ¿cuántos días trabajas y cuántos días te dan de descanso? sí adecuarse un poco a esa situación eso digamos depende mucho de la compañía minera son régimes de trabajo hay personas que trabajan un régimen 21 por 7 otros 20 por 10 otros 7 por 5 ¿no? entonces depende mucho de la compañía ¿no? de hecho hay un sacrificio detrás porque uno tiene que vivir en la mina muchas veces y dejar su familia en Lima ¿no? porque solamente normalmente para niveles más altos a los ejecutivos se les da el tema de vivienda se les da el tema de colegio para los hijos pero no a todos los niveles ¿no? de mucha manera tampoco digamos tiene un colegio para personas ¿no? entonces efectivamente hay un sacrificio detrás ¿no? y hay personas que también tienen familia en Lima que la familia en Lima se quiere caer en Lima porque tiene familia amistad y no quiere ir al traje a la mina ¿no? entonces es un sacrificio tremendo Diego cerrando esa entrevista entonces ¿cómo ve el 2013? el 2013 viene digamos creciendo muchísimo o sea hay mucha inversión como te digo las concesiones por ejemplo una inversión minera una inversión extranjera muy fuerte ¿no? la vez pasaba escuchaba que bueno estaba leyendo que hay una inversión proyectada para los próximos tres años de 50 mil millones de dólares ¿no? es un montón de compañías que venían del Perú a poner negocio ¿no? perfecto muy bien muchas gracias por habernos acompañado a ti por invitarme la página web para que los visiten sí, sí es www.clselection.com.pe muchas gracias a ti muchas gracias vamos a ver